Hoy en día los comercios tienen la necesidad de adoptar tecnología integral para llevar de una manera mucho más eficiente todos sus procesos. Hola, mi nombre es Heriberto Cárdenas, Sales Engineer de Zebra Technologies y hoy les voy a demostrar que el equipo MC33X es la solución que usted y sus colaboradores necesitan. Si en su negocio se manejan pedidos o inventarios de gran volumen y de mayor complejidad, la MC33X es la solución que te permite capturar la información y poderla procesar en el sitio sin importar dónde te encuentres. El dispositivo cuenta con un diseño ergonómico y liviano. Tiene pantalla táctil, teclas de funciones físicas para que sus colaboradores puedan usarla de una manera sencilla. Ahora veamos lo que es capaz de hacer nuestra MC33X. Leer a largas distancias no es ningún problema. Podemos hacer lecturas desde menos de 8 centímetros hasta 2.5 metros de altura, que equivalen a 70 pies de distancia. Además, la MC33X es capaz de leer códigos de barras en cualquier dirección, lo que te permite mayor rapidez cuando estás haciendo inventarios de gran volumen. Pero eso no es todo. Nuestra computadora móvil cuenta con una aplicación Push to Torque que te permite tener conectado a todo tu equipo de trabajo para que funcione de manera similar a un radio de dos vías. Definitivamente, este dispositivo aporta una tecnología eficaz de productividad segura para usted y sus colaboradores. Zebra tiene la solución.